Y las buenas noticias no paran, al menos eso quiero creer. En Twitter los hermanos Wayans anunciaron algo que pondrá a más de uno de la generación de los 90 con los pelos de punta. Están trabajando en una nueva película de Scary Movie. Así es chicos, tras prácticamente dos décadas y media, Marlon, Sean y Keenan Wayans se reunirán para volver a trabajar en una parodia más del género de terror dentro de una franquicia que inició bien pero en el camino tropezó fatal. Hablar de Scary Movie es hablar de cómo una cinta que se burlaba del género de terror lentamente perdía su gracia por cambios en la dirección y la mezquindad de las productoras. Y sí, te miro a ti Scary Movie 5. Scary Movie salió en un contexto donde el género parodia parecía extinguirse pero tras lo mencionado, este género apuntó a seguir mojándose del género de terror y eventualmente todo lo que le parezca parodiable, dentro del cine hasta el hartazgo del público. Luego de la secuela, la saga solo conservó a Ana Faris y Regina Hall como protagonistas. De ahí en más, los Wayans desaparecieron y con ellos el espíritu original de la franquicia que a duras penas fue salvada por el mítico Leslie Nielsen. Pero con la partida de este y de las chicas, pues la franquicia solo revivió para morir una vez más con parodias insulsas. El contexto ahora es diferente. Los Wayans se están enfrentando a un cine con pocos títulos de terror rescatables, una generación delicada y definitivamente el reto de traer al elenco original de la franquicia para asegurar un retorno triunfal en cines. Eso solo el tiempo lo dirá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!